Fernando de Rojas Fernando de Rojas nació en la puebla de Moltalbán, en Toledo, en el año 1455, y murió en Talavera de la Reina Toledo en 1541. Fue un escritor español, aunque en algunas ocasiones se le ha calificado de dramaturgo por la naturaleza dialogada de la única obra que se le ha atribuido, la Celestina. Sin embargo, carece de algunos elementos esenciales del género dramático, lo que le ha ocasionado numerosas discusiones acerca del género literario al que pertenece. Si bien Fernando de Rojas ha pasado a la historia de literatura como autor de la Celestina, para sus coetáneos fue fundamentalmente un jurista muy valorado en la Talavera de la Reina, Toledo. Asistió a la Universidad de Salamanca y su ocupación fue de escritor, alcalde y abogado. Sus padres fueron Hernando de Rojas y Catalina de Rojas, y tuvo un total de siete hijos, de los que solo se tiene registro de Juana, Juan y Francisco de Rojas. Esta obra inicia cuando una hermosa joven de nombre Melidea está en su jardín, y llega a un noble y apuesto joven de nombre Calixto persiguiendo un alcor, el cual al verla se enamora de ella, le habla de su amor pero ella lo rechaza. Ante la situación, el joven Calixto enamorado acepta al consejo de su criado de buscar ayuda con una anciana codiciosa, que por cierto tiene el mismo nombre de la obra. La anciana se hace pasar por Vendedora y visita las casas para completar citas de parejas a escondidas. A esta señora el joven enamorado le ofrece como recompensa una cadena de oro para que lo ayude con el objetivo de conquistar a la chica. La anciana al lograr su objetivo, recibir la recompensa de repartirla con los criados del joven, ésta se niega y los criados deciden eliminarla, por la cual son detenidos y ejecutados. Por su parte, el joven visita una noche asomada, subiendo por una escalera de cuerdas, que al bajar se rompe y el joven muere. Melidea, ante la muerte de su amado, se sube a una torre y se lanza al vacío, dejando a su padre a través de una carta enterado de los motivos que la llevaron a tan trágica decisión. La obra finaliza cuando Pleberio, padre de Melidea, llora y se lamenta por la muerte de su hijo. ¿Por qué no te compadeciste de tu madre? ¿Por qué fuiste tan cruel conmigo? ¿Por qué me dejaste triste y solo? La Celestina es una obra tan famosa que incluso inspiró un cuadro de Pablo Picasso que data de 1904 y ha vivido diversas adaptaciones de teatro, cine, televisión e incluso radio y ópera. Hasta tal punto ha llegado a calar el personaje de Celestina, que hoy usamos ese término para referirnos a una alcahueta o a alguien que se entromete entre dos personas para conseguir que inicien una relación amorosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!